Buenas tardes, señorita. Gracias. Vaya, estos precios son una locura. No tengo tanto dinero. Un poco de agua estará bien, gracias. Por supuesto. Estar en quiebra es lo peor. Pero al menos tengo un poco de chocolate. Su agua, señorita. ¿Chocolate? No puedes comer eso aquí. Pero no dijo nada sobre el maquillaje. Estúpido camarero. ¿Tienes chocolate rosado? Primero tendrás que derretirlo. Ahora a trabajar en el labial. Saca el maquillaje así. Luego vierte con cuidado el chocolate. No demasiado. Y una vez que se endurezca, parecerá verdadero. Y cuando nadie mire, dale un mordisco gigante. ¡Mmm! El camarero. Maquillándose. Eso estuvo cerca. Incluso el agua tiene un sabor elegante. Muy bien. No estés nervioso. Respira. ¡Mi primer destile de modas! ¿Habrá venido mucha gente? ¡Ahora estoy mucho más nerviosa! Oigan, ¿quién dejó dulces? Las golosinas siempre me calman. Solo comeré un par. ¡Ah! Ya me siento mejor. ¡Ah! Lili, ¿qué es este nido de ratas? Y esto es todo menos ropa de diseñador. Tienes un minuto para cambiarte. ¡Ay! Dijeron que modelar era glamoroso. No traje más ropa. O eso pensaba. ¿Quieres mejorar un top viejo? Agrega golosinas. Usa pegamento comestible para que se pegue. Crea un patrón divertido con los colores. ¡Cuidado, mundo! ¡Aquí viene una fashionista! Hablando de un dulce atuendo. ¡Guau! Nunca había visto nada como esto. ¡Espléndido! Ni siquiera sé por qué estaba nerviosa. Pero aprecio un bocadillo. ¡Mmm! ¡Buen provecho, amigos! No tenía ni idea de que te gustaban los dulces. ¡Ah! Lo que me recuerda. ¿Alguien quiere chocolate fresco? ¡Oh, sí! ¿Esos son los suaves sonidos de una envoltura de caramelo? ¿No puede leer las reglas? Solo estaba... Bueno, ok, está bien. ¡Cuidado, azúcar! No creo que tenga nada. ¡Ay, hombre! Esto apesta. ¿Y tú? ¿Qué quieres decir? Bien. Si quieres esconder tus dulces, haz lo que yo hago. ¿Eso no es un collar de verdad? ¿Un collar de verdad puede hacer esto? ¡Oh, eres una genio! También tengo pulseras. Toma, para ti. ¿Qué está pasando allí? Estoy viéndolos. Sí, ella se lo tragó por completo. Equipo de los amigos caramelo. La clase de arte es la más divertida hoy. Oh, parece que la profesora no llegó a almorzar. ¿Oyen eso? Solo necesito un aperitivo. ¿Me los comí todos? ¡Oh, siempre hago lo mismo! A diferencia de la profesora, Maddie nunca pasa hambre. Y eso es porque sabe esconder dulces. ¡Oh, adoro los nerds! ¡Oh, sí! ¡Qué delicia! Aquí solo vas a necesitar un sacapuntas. Y golosinas, claro. Simplemente vuélcalas dentro. Y tápalas cuando esté lleno. ¡Delicioso y sigiloso! ¡Mmm! ¿Acaso mis ojos me engañan? ¿Dulces? ¡Oh, dos pueden jugar este juego! A mi lápiz le vendría bien una punta nueva. Si es que me entienden. ¡Que comience el juego! ¡Ja! Me pondré en personaje. ¿Jovencita? ¿Yo? Creo que busca a Maddie. ¿Sí, señorita Smith? ¿Me traerías ese sacapuntas, cielo? ¡Oh, no! ¡Estoy acabada! ¿Fue bueno mientras duró? ¡Es tan injusto! ¡A mí me parece muy justo! ¡Muy justo lo que necesitaba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué puedo decir? La profesora lo quiere, la profesora lo obtiene. ¡Muy ingenioso, Maddie! ¿Qué? ¡Eso es todo! ¡Dejaré la escuela por siempre! ¡Un pequeño incidente puede arruinar tu día! ¡Tonto lápiz! ¡Mmm! ¿Tengo otro amarillo por aquí? ¡Jennifer tiene uno! ¡Vaya! ¡No son lápices! ¿A quién le importa? ¡A golosinas! ¿Segura que quieres tomarlos, Kate? ¡Eso es robar! ¡El que se lo encuentra, se lo queda! Kate se unió al lado oscuro. ¡Ser mala sabe bien! Para crear un escondite secreto, toma varios lápices de colores. Ahora, con una pistola de pegamento, pégalos. Espera a que se sequen. Ahora, busca tu estuche de metal favorito y coloca tus golosinas favoritas adentro. ¡Intenta meter todas las que puedas! Cuando termines, toma tus lápices y apóyalos encima. ¡Entra perfecto! ¡Cúbrelas antes de que las vean! ¡Muy bien, hora de trabajar! ¿Alguien revisó mi escondite secreto? ¡Pronto los abré! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Kate! ¿Me explicas qué sucedió? ¡No más golosinas para ti! ¡Oh, no seas tan malvada! ¡Ah! ¡Comiendo otra vez, Madison! ¡Acabo de correr cinco kilómetros! ¡Uf! ¡Estoy seca! ¡Oh! ¡Oye! ¡No quedó una gota aquí! ¡Voy a colocar un poco más aquí! ¡Probemos mis increíbles habilidades de vertido! ¡Oh! ¡Se supone que debes ir en la botella! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Concéntrate! ¡Ahora estoy viendo más claramente! ¡Y vierte! ¡No! ¡Está yendo a todas partes menos a la botella! ¡Esto es una locura! ¡Eso no es suficiente para un verdadero sorbo! ¡Ah! ¡No quiero deshidratarme! ¡Oye! ¡Dame uno de esos palillos! ¡Esta es la respuesta a mis plegarias de sed! Simplemente vierte agua sobre eso y entrará directamente. Un truco bastante asombroso, ¿verdad? ¡Wow! ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Déjame ver si puedo hacerlo. Voy a poner mi jugo de naranja aquí. ¡Funciona! ¡Es como si el líquido se pegara al palillo! ¡Hacer bebidas para llevar es mucho más fácil! Nada como comer botanas en el sofá. ¿Por qué siempre me como esto tan rápido? ¿Quedan migajas? No. Madison tiene un montón todavía. ¿Quieres compartir? ¡Qué envidiosa, Madison! Y realmente desordenada. Estas frituras llenan más de lo que parece. Creo que sería mejor dejarlas. ¿Entonces puedo tomar un poco? ¿Estás loca? Estoy guardándolas para más tarde. La tienda ahora está cerrada. Comeré estas más tarde. Oye, Jen. Mantén esas manos fuera de esa bolsa, ¿de acuerdo? ¡Madison, espera! ¡Oh, rayos! ¡Ay, cómo sucedió eso! Soy tan tonta. Creo que es gracioso. Siempre estás riéndote de mí. Pero veamos quién ríe ahora. ¿Puedo ver eso por un segundo? Mira y aprende, amiga. Para asegurarte de que tus bolsas permanezcan cerradas, corta un popote de plástico así. Déjalo a un lado y toma tu bolsa. Toma un segundo popote y envuélvelo así. Ahora cúbrelo con el popote que acabas de cortar. ¡Ay! ¡Rayos! Soy una genio del embalaje. Probémoslo. ¡Ah! ¡Sí! ¡Aprueba de derrame! ¡Ah! Si tan solo hubiera pensado en esto antes. Sí, es asombroso como sea. Vamos a darle a reproducir, ¿de acuerdo? ¡Aprueba de derrame!